Muchísimas gracias, gracias a todos y a todas por venir. Digamos, estos temas generalmente no tienen tanta convocatoria, son temas que se discuten en espacios más pequeños. Gracias a Ciespal por la invitación. Espero que muchos hayan leído el libro, para quienes no hayan leído igual voy a intentar serlo más. Pedagógico que pueda, pero realmente son algunas categorías un poco densas también de comprender. Y evidentemente decir que el autor Chul Han habla desde la filosofía, entonces desde ese campo del saber se abordará esta lectura. Básicamente lo que yo voy a hacer, no sé si es que me escuchan bien atrás, ¿está bien el sonido? Básicamente lo que yo voy a hacer es una lectura, digamos, breve del libro. Primero sí quisiera contextualizar un poquito al autor. Si pasamos por favor la diapositiva. Bueno, yo recientemente, digamos, me acerqué a esta lectura de Chul Han y realmente me impactó. Es un filósofo, nació en Corea del Sur, ¿no es cierto? Y él, digamos, yo leyendo un poco de su obra también, de su vida, él viene de una familia que hacía metalurgia, entonces él fue a estudiar metalurgia. Pero tuvo un accidente, digamos, en medio, digamos, de sus estudios y algo le hizo, digamos, un chispazo de esos chispazos que uno tiene a veces para decir, no, o sea, la metalurgia no es mi modo de vida, ¿no es cierto? No es lo que quiero hacer y va a Alemania, ¿no es cierto?, a estudiar filosofía. Cuando va, digamos, a Alemania a estudiar filosofía no le dice a su familia justamente porque la filosofía en el marco de su tradición familiar, no, digamos, no estaba bien visto, no era un saber práctico. Ustedes saben que para muchos la filosofía es vista como un saber inútil. Entonces, empieza a estudiar filosofía, llega a Alemania sin conocer, digamos, muy poco, conociendo muy poco de alemán y sin conocer autores, por ejemplo, como Martín Heidegger, y se empieza a involucrar, ¿no es cierto?, estudia filosofía en la Universidad de Friburgo, literatura y teología también. Y justamente su tesis, digamos, ya de doctorado es una tesis en donde él analiza los postulados de Martín Heidegger justamente en torno a… Ustedes conocen, este es un autor muy importante de la filosofía occidental, es un autor que escribió Ser y Tiempo y se empieza, digamos, ya a vincular con muchísima fuerza a estos postulados. Actualmente, Chul Han es filósofo, escritor, digamos, saca este tipo de libros, son libros bastante cortos, bastante, digamos, fugaces, y es también profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Artes de Berlín. Digamos, ahí imparte este tipo de conocimientos, tiene cátedras sobre estudios culturales, sobre la cultura, sobre Foucault, sobre… y bueno, sobre todas las categorías de sus libros. Entonces, yo quería hacer esta introducción para quienes no conozcan, digamos, tan de cerca al autor. Es un autor, digamos, que viene de otra tradición de pensamiento que se acerca en Alemania, digamos, a la filosofía más occidental y junta, ¿no es cierto?, varias tendencias del saber. A ver, seguimos, por favor. Este del texto que me han pedido hoy yo que exponga, básicamente es un texto, vuelvo a insistir, es un texto corto, pero no necesita más, es decir, son alrededor de 100 páginas. En este texto es muy contundente el autor y el título lleva el nombre de psicopolítica y luego, digamos, un pequeño subtítulo neoliberalismo y nuevas técnicas del poder. Entonces, básicamente todo el esfuerzo, digamos, de este texto, versa sobre cómo actúa el capitalismo en su fase neoliberal, con lo que él denomina las nuevas técnicas de dominación hacia el psiquismo. Ya lo vamos a ver más adelante, él lo que dice es, ha habido, digamos, ha habido esta fase, ¿no es cierto?, en donde Foucault decía la fase del biopoder, ¿no es cierto?, hace una fase de la psicopolítica, es decir, los poderes, el poder, ¿no es cierto?, en su ejercicio habitual, ahora incide con mucha más fuerza en el psiquismo de lo que antes ejercía. Son 13 capítulos, yo he recogido en esta presentación las categorías más importantes, aquellas, digamos, que nos van a dar cuenta de estas nuevas técnicas del poder. Es bien interesante, y aquí, digamos, yo durante mi presentación, generalmente utilizo bastante también las imágenes, soy bastante gráfico. Él empieza su libro con esta frase que es de una artista visual, digamos, que es muy conocida en los ámbitos estadounidenses. Es una artista visual que generalmente proyecta sobre edificaciones, digamos, distintas frases, proyecta, ilumina o también utiliza mucho productos de la cultura popular. Y la frase con la que se empieza el libro es, protégeme de lo que quiero, ¿sí? Una frase, digamos, que uno empieza ya medio misteriosa, entonces, ¿qué es esa protección de lo que quiero? Empieza uno a preguntarse, ¿no es cierto?, ¿cómo está operando el deseo en la sociedad contemporánea? ¿Cómo opera, digamos, esto, lo que quiero en el neoliberalismo? Y básicamente, digamos, con esta frase, lo que va a hacer es justamente una introducción a lo que hacen las nuevas técnicas en el psiquismo humano. Ahí tienen una imagen que circuló mucho en el internet, es básicamente de un fotógrafo que lo que hizo fue borrar, ¿no es cierto?, de las manos, en este caso parece ser la madre y la hija, borrar los aparatos tecnológicos para hacernos dar cuenta, digamos, de las nuevas conexiones, de los nuevos relacionamientos, incluso familiares, a través de la tecnología. He puesto esta imagen aquí porque Chul Han justamente habla mucho, digamos, sobre esto, ¿no? Vamos a ver más adelante sobre lo que es el panóptico digital, lo que él llama, digamos, esta nueva esfera, en donde nosotros mismos nos desnudamos sin necesidad de que alguien nos someta, nos ponga una pistola en la cabeza, sino que nosotros, ¿no es cierto?, vamos poniendo información muy valiosa y también vamos rompiendo algunas relaciones que antes, digamos, no se daban de esta manera, ¿no?, como la tecnología, aun cuando es una herramienta, es también, ¿no es cierto?, un espacio que rompe algunos relacionamientos y comunicaciones. Entonces, él empieza con esta categoría, ¿no?, es la crisis de la libertad. ¿Qué significa esto? Es que el sujeto, que él llama el sujeto del neoliberalismo, ¿no es cierto?, básicamente es el sujeto del rendimiento. El neoliberalismo nos está diciendo día a día, digamos, desde la escuela hasta ya cuando somos profesionales, es rinde más, tienes que ser mejor, digamos, es todo el tema, digamos, que ya empezó incluso en las décadas anteriores del éxito, la visión del éxito, y él dice, Chul Han dice, ya el poder no necesita la coerción como necesitaba antes, básicamente engranó también la cosa que ahora somos nosotros mismos los que nos autoexigimos, y básicamente en nombre de qué, en nombre de una percepción de libertad. Pero en realidad el sujeto no está libre, sino sólo el capital es el que circula libremente. Chul Han lo que dice es, y cuando un sujeto fracasa, por ejemplo, las personas que estamos en esta sala, si es que optamos por tal profesión o en nuestro trabajo, ya no echamos la culpa al sistema, él habla mucho sobre la culpa, esta culpa que incluso viene desde el cristianismo, ahora la culpa se la echa el propio sujeto a sí mismo, es decir, fracasó en tal tema laboral, en la universidad, o fracasó en una relación amorosa, y básicamente el sujeto dice, es mi culpa, ya no pone en cuestionamiento ni siquiera el funcionamiento de la sociedad, de la economía, el funcionamiento, digamos, de su propio contorno social, sino dice, es culpa mía porque fallé. Entonces, él dice, se pasó de un poder de grilletes, como lo podemos ver en toda la teoría fucultiana, de grilletes, digamos, de dominación del cuerpo, de biopolítica, a un capitalismo de la emoción, él dice, la emoción es la materia prima, ¿no es cierto?, en donde el neoliberalismo convierte, ¿no es cierto?, a la fuerza psíquica en fuerza productiva, básicamente ahí está este paso que él hace de la teoría fucultiana y también del marxismo, para decir, es ahora lo que se explota, ya no necesitamos tanto el trabajo corporal, sino lo que se explota son datos, lo que se explota son emociones, hay una minería de información todo el tiempo y eso es básicamente lo que alimenta a este capital que ahora circula libremente por nuestras sociedades. Entonces, hay una categoría fundamental en la filosofía y también, digamos, en las ciencias políticas, que es el deber ser, y él dice, sí, el deber ser era antes, ahora básicamente lo que trabaja el capitalismo es en el poder hacer, entonces te vende la idea, ¿no es cierto?, y trabaja sobre tu psiquismo para decir, tú puedes más, tú puedes rendir más, tú puedes ser mejor, tú puedes trabajar más, tú no debes, ¿no es cierto?, quedar mal en tu trabajo, en tu casa, en tu universidad, tienes que ser exitoso de alguna manera, ¿no?, digamos, en esta lógica, se parte radicalmente esa frontera que había entre el espacio del trabajo y el espacio del ocio, ¿no?, esa, digamos, frontera que los movimientos, por ejemplo, sindicalistas, los movimientos de trabajadores, lucharon tanto para que, digamos, se tenga muy contemplada esa frontera entre trabajo y los espacios de esparcimiento de ocio. Ahora nosotros llegamos a la casa, por ejemplo, y agarramos nuestro celular, hay estudios que dicen que a veces utilizamos el celular entre cuatro o cinco horas al día, en el auto, digamos, mucha gente manejando, va en el auto utilizando su celular, llega a la casa compartiendo con la familia, está utilizando su celular, entonces, básicamente, nosotros seguimos en la jornada laboral, más allá de que estemos o no haciendo algo para nuestro trabajo, digamos, oficial, pero seguimos, ¿no es cierto?, otorgando información, seguimos nosotros trabajando para este gran sistema. Ahí ustedes tienen unas imágenes de lo que él también critica, por ejemplo, la explosión de lo que han sido las neurociencias, es decir, las neurociencias y también escuelas de pensamiento, ya más hacia la psicología, escuelas de pensamiento que hablan sobre incrementar el rendimiento mental. ¿Qué significa esto? En muchos casos significa que las personas se sometan a una serie, digamos, de experimentos o se sometan a una serie de medicamentos para incrementar su capacidad mental. Entonces, él dice, esto es básicamente lo que reflejaríamos ya en esta sociedad del rendimiento. Ahí tienen unas imágenes, por ejemplo, la supermente o textos de autoayuda, que son los que más se venden ahora en librerías, ahora en librerías se venden textos de autoayuda y también textos, digamos, para adolescentes que les gustan mucho los temas de vampiros, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero los temas más vendidos son de autoayuda y estos textos de ser líder en 10 pasos, cómo resolver, digamos, cómo ser líder en tu trabajo, cómo ser líder en tu casa, cómo optimizar tu mente, es decir, cómo planificar, toda una lógica de la eficiencia, entonces Chul Han dice básicamente eso lo que refleja es que vivimos en esta sociedad, no importa cuánto vayamos a explotar al sujeto a nivel psicológico, emocional, lo que importa es que esa psicología se convierta en fuerza productiva. Entonces, él dice la violencia ya no es una violencia de la negatividad, del prohibir, de la represión, como podrían ser en sociedades anteriores, sino básicamente es una violencia de la positividad, un imperativo de curación, el puedes ser líder, el puedes curarte, el puedes rendir más y en muchos casos el tienes que rendir más, tienes que curarte, tienes que ser un líder. Básicamente es una violencia ejercida hacia todos por un sistema, digamos, que está presionando todo el tiempo con una energía muy fuerte. Ustedes conocen, digamos, esta categoría del panóptico que se utilizó mucho en las cárceles, el autor dice básicamente ahora hay un panóptico digital. ¿Qué significa esto? que todos estamos en la dictadura de la transparencia, es decir, nos desnudamos a nosotros mismos como habíamos dicho y todo esto, digamos, se almacena en el Big Data y él dice el Big Data lo que hace es recoger grandes cantidades de información y luego, digamos, las personas que hayan trabajado en espacios de tecnología, el Big Data son aulas gigantes, enormes, donde pasa mucha información y luego de eso puedes microsegmentar. ¿Para qué sirve la microsegmentación? Es básicamente para saber, digamos, identificar, llegar a unidades mínimas de comportamientos sociales, ¿no? Por ejemplo, decir los estudiantes de la Católica, ¿no es cierto?, qué es lo que están ahorita, digamos, tuiteando, qué es lo que están conversando, cuáles son sus gustos y lo que él dice es que hay una alianza totalmente estratégica entre estados vigilantes y el mercado. Se ha hecho esta fusión entre la vigilancia que viene a través de la tecnología del panóptico digital y lo que el mercado oferta, ¿no es cierto?, haciendo, digamos, de grandes masas de poblaciones grandes consumidores. Entonces, es fundamental, digamos, tener esto en cuenta porque en la teoría, digamos, del autor lo que él dice es que existió ya esta fusión y se pueden ya ver grandes empresas que venden información privada con fines comerciales. Básicamente, todos los que ponemos información en distintos dispositivos, ¿no es cierto?, sabemos que esa información es utilizada también para fines comerciales, para fines económicos, financieros, que obviamente lacera nuestra privacidad, pero lo hacemos por esta percepción de libertad que tenemos. él en su libro recuerda esta propaganda, esta, digamos, comercial que no sé si es que muchos habrán visto, es un comercial de cuando lanzaron Macintosh en el año 1984, esto se lanzó en grandes escenarios a nivel mundial, en el Super Bowl de Estados Unidos y básicamente consistía en que entraba, digamos, esta persona con un, ustedes pueden ver ahí es como un martillo y en la pantalla estaba hablando el gran hermano, ¿no es cierto?, de la novela de Orwell, ¿no es cierto?, este gran hermano omnipresente que ocupaba todos los espacios y viene esta persona, esta mujer y lo que hace es entrar a la sala en donde el gran hermano estaba adoctrinando a mucha gente y lanza ese martillo a la pantalla, la pantalla se destroza y básicamente lo que dice es que introducido Macintosh verás por qué 1984 no es como 1984 y luego sale el logo de, digamos, de Apple, eso básicamente lo que mostraba, digamos, en ese tiempo con esos elementos de la publicidad era básicamente la idea de que con la tecnología íbamos a romper la dominación del gran hermano, ¿no? Era, digamos, y se mostraba también la creatividad de Apple en ese momento pero mostrando en todo momento que la tecnología, ¿no es cierto?, el estar conectados entre todos iba a democratizar la sociedad pero básicamente lo que dice el autor es lo que ha hecho es todo lo contrario, ¿no es cierto?, existe un mayor sometimiento de lo que antes había o un sometimiento diferente. Entonces, la categoría ya entrando a la categoría conceptual de la psicopolítica, Chunhan argumenta que la psicopolítica es la técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos, él lo llama una política inteligente, smart, que busca agrandar en lugar de someter, es decir, él habla mucho y recoge algunos conceptos de la filosofía de los conceptos de seducción, lo que dice es el poder ahora seduce, ya no te reprime, ya no te golpea, ya no te lacera, lo que ahora hace es seducirte. ¿Cómo es este poder? Es prospectivo, es permisivo y es proyectivo, agarra mucho de los deseos, de las expectativas de la gente, de la población y los proyecta, ¿no es cierto?, hacia distintos campos, del mercado, la política, ustedes pudieron ver en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, se utilizó mucho esto, la microsegmentación para llegar a cada uno de los electores de manera muy personalizada. Entonces, el psiquismo se convierte en fuerza productiva y acuña el concepto del capitalismo de la emoción, la emoción es la materia prima, eso es fundamental tenerlo en cuenta para, digamos, para entender esta lectura. Y él dice, sí, antes, digamos, en las sociedades antiguas, en la monarquía, por ejemplo, era el poder del soberano, en sociedades agrarias, en donde básicamente el soberano decidía sobre la vida y la muerte, ¿no es cierto?, a través de la violencia física. En la época, digamos, de una sociedad más industrial, y es lo que él hace una crítica a Foucault, dice, Foucault, digamos, sirvió para analizar las sociedades básicamente industriales, pero en ese tiempo era la biopolítica que es disciplinar al cuerpo, ¿no?, la idea de la escuela, la idea de la fábrica, la idea, digamos, de los distintos dispositivos de poder para organizar el cuerpo y hacer que ese cuerpo sea productivo. Y él dice, en la sociedad digital básicamente es la psicopolítica y actúa sobre el psiquismo, es aquí cuando hace ya, se deslinda de la teoría Foucaultiana y lo que él dice es, Foucault no llegó, intentó, digamos, entender los principios del neoliberalismo, pero no logró, digamos, pasar a un concepto de psicopolítica que es el que aborda Chul Han. Aquí un poco decir lo que era la biopolítica y lo que sirvieron en las sociedades industriales, por ejemplo, lo que fue la estadística, digamos, que tanto fascinó a muchos autores intelectuales y a la propia sociedad, es decir, tener datos de la sociedad, tener, por ejemplo, cuántas personas viven, cuántas personas mueren acá en el Ecuador, datos que antes no se tenían, ese fue, digamos, también el inicio de la estadística como un tema de tener datos de la sociedad. Él dice, la estadística llega hasta ahí, hasta tener datos gruesos de una sociedad, pero, digamos, no logra ver el psicoprograma, no logra ver los movimientos internos de una sociedad, no logra ver los deseos de una sociedad y no logra, digamos, focalizar a grupos más pequeños para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están diciendo y sobre todo qué es lo que están deseando. Entonces, él dice, básicamente, ahora lo que se tiene es una psicografía, es decir, muchos datos, no es cierto, muy bien procesados en donde se tiene ya no sólo estadística, sino se tiene psicografía. Esto, si lo podemos imaginar, son, digamos, ya no son barras estadísticas, sino básicamente es información cuantitativa muy personalizada que nos dice cómo está pensando y qué está queriendo un grupo, determinado grupo humano. Seguimos, por favor. Bueno, qué pasa ahora, digamos, porque él también, aun cuando no es psicólogo, digamos, o no es psicoanalista, él también se mete en la parte, digamos, psíquica, justamente para intentar dar soporte a su categoría de psicopolítica. Entonces, él dice que vivimos nuevas enfermedades subjetivas. ¿Cuáles son estas enfermedades subjetivas? Si es que antes, digamos, en estas sociedades de las que yo hablé antes, básicamente el enemigo era externo, las epidemias, el virus, distintos, digamos, factores externos, lo que él dice que pasa en la época neoliberal es que el enemigo es interno, ¿no? Básicamente, el sujeto que se explota a sí mismo lanza también una ofensiva, una introyección, en psicología se conocería como una introyección de la agresividad hacia sí mismo, ya no la desfoga en el sistema, no la desfoga en otro lado, sino que la lanza hacia sí mismo. Entonces, ¿esto qué produce? Él dice las enfermedades habituales, digamos, de la sociedad capitalista, de la emoción, del neoliberalismo, es la depresión, digamos, se puede ver cómo los índices de depresión a nivel global han aumentado considerablemente, lo que se denomina como burnout, el agotamiento extremo, es decir, es la otra cara del rendimiento, cuando una persona está con ese imperativo de ser el mejor, ustedes, no sé, en sus escuelas, en sus colegios, el compañero que se exigía, se autoexigía o la compañera que se autoexigía muchísimo, quizás por presiones familiares, etcétera, que básicamente se los ven personas contenidas, no sé, es decir, es el ideal de ser el mejor, no para poder subir en la escala social, para tener un buen empleo, digamos, para tener reconocimiento, esas personas, digamos, y él dice ya en las sociedades actuales, no son poquitas, somos grandes conglomerados humanos, terminan por agotarse, es decir, toda esa energía que imprimes en un momento termina agotándote y es un sujeto deserotizado, él dice y él vincula mucho esto, el tema del eros, del erotismo, dice, es un sujeto que ya no está erotizado, es un sujeto que quiere producir, solamente quiere producir ya la parte del eros, digamos, del sujeto se ha ido perdiendo, altos incrementos de suicidios, no es cierto, él mismo dice en Corea hay altos incrementos de suicidio, hay que entender también la teoría de Chul Han en base a la sociedad también que vivió y por ejemplo temas como el cáncer que para él son enfermedades del neoliberalismo, el cáncer como una introyección de toda la agresión, digamos, que el sistema imprime sobre los sujetos y que se hace cuerpo, que se imprime ahora en el cuerpo. recogiendo un poco la idea de bodrilar, el enemigo exterior adoptó primero la forma de lobo, luego fue una rata, se convirtió más tarde en un escarabajo y acabó siendo un virus, hoy sin embargo la violencia que es inmanente al sistema neoliberal ya no destruye desde fuera del propio individuo, lo hace desde dentro y provoca depresión o cáncer, entonces vemos cómo el enemigo externo, digamos, que era para la sociedad en su imaginario, no es cierto, que va desde el tema de la peste, diría yo, no es cierto, con toda la, incluso la literatura y toda, digamos, la producción académica que se hizo alrededor de eso, va desde eso que es externo, no es cierto, que amenaza al sujeto y a la sociedad hacia la interiorización, digamos, de la enfermedad, de la emoción, que como vimos van desde depresión, suicidio, cáncer y hasta personas que él dice, personas que están agotadas, agotadas de vivir, agotadas de existir. Bueno, ahí básicamente se puede ver, esto no lo pone en el libro, lo pongo yo, no es cierto, es las tasas de suicidio a nivel mundial que corroboran un poco lo que él dice en una entrevista, es decir, en países como Corea, por ejemplo, altísimas tasas de suicidio, en países como Japón, altas tasas de suicidio en donde se ve, digamos, reflejado este sujeto del rendimiento, el sujeto en donde la visión es totalmente focalizada, totalmente focalizada hacia el éxito. Y él lo dice, básicamente es eso, él viene de esa sociedad y dice, desde ahí también estoy hablando, desde lo que he visto, ¿no es cierto?, en Asia, en Europa y básicamente es esto lo que él ratifica, ¿no es cierto?, las nuevas enfermedades del alma, digamos, la depresión, el suicidio, el agotamiento y una sociedad cada vez más, él dice, más deserotizada y además una sociedad cada vez menos política, ¿no?, cada vez menos política. Él en una entrevista también habla de esta película que para quienes no han visto la recomiendo que la vean, es una película que se llama Melancolía de Lars von Trier, que básicamente es justamente sobre una persona, no les voy a contar el final para no dañarles, básicamente es sobre una persona que se llama Justine, muy deprimida, o sea, incluso, digamos, se puede ver vitalmente deprimida hasta que, digamos, aparece en la opinión pública que un planeta va a chocar contra el planeta Tierra, este planeta se llama Melancolía, y básicamente en ese ejercicio, digamos, de la alteridad, cuando todo su círculo social se veía desesperado porque básicamente no sabían si es que el planeta va a chocar o no contra la Tierra y a destruir la vida humana, esta persona, Justine, más bien se le ve totalmente lo contrario, alegre, ¿no es cierto?, se le ve, como ustedes pueden ver ahí, ella se desnuda, digamos, en el campo y mira este nuevo planeta y aquí el, digamos, Chul Han lo que dice es básicamente el tema de lo que está pasando y tomando esta figura de la película, lo que ha pasado en la sociedad es que se ha perdido la alteridad, en un mundo cada vez más globalizado, ¿no es cierto?, pareciera que cada vez más se ha perdido la alteridad, ¿no?, y que las cosas incluso que antes nos sorprendían ya terminan por no sorprendernos, las cosas que antes nos impactaban terminan por conformarnos, entonces él haciendo alusión a esto lo que dice es quizás lo que se necesita es justamente esa presencia de la alteridad, reconocer la alteridad. Finalmente, para acabar, ya estoy aquí con el tiempo contado, mal haría, digamos, Chul Han en esta teoría, digamos, sí, él mismo la reconoce que podría en muchos momentos ser un poco apocalíptica, pero él mal haría en su teoría en dar recetas para resistir, digamos, de este nuevo momento, ¿no?, parecería que todo está perdido, digamos, vuelvo a insistir, como comencé la intervención, él habla desde la filosofía, no habla desde un manual, digamos, para decirnos qué hacer, no habla desde la ciencia política, no habla desde la psicología, tampoco él habla desde la filosofía, pero, digamos, lanza algunas pinceladas y dice quizás lo primero que hay que hacer es leer bien el momento actual que estamos viviendo, quizás es lo fundamental, habla de rehabilitar la vida contemplativa, ¿no?, frente a un tema, digamos, como vimos de un panóptico digital, él dice necesitamos rehabilitar la vida contemplativa, quizás es algo que hemos ido perdiendo como sociedad y esto tiene que ver mucho con el eros, con esa fuerza erótica, digamos, él la menciona reiteradas veces, legitimar la presencia del otro, la alteridad, es decir, reconocer la alteridad y hacer más aguda la conciencia herética, él dice y él toma la figura como Nietzsche, en algún momento tomó la figura del niño, esa figura del niño como alguien que crea, no es cierto, a partir del juego una conciencia herética en donde básicamente también empiezas a cuestionar muchos de los postulados que ahora nos parece muy naturales, los, digamos, disputar sentidos, él habla de esta conciencia herética como una de las, de las, de las cuestiones urgentes de la sociedad y finalmente él no lo dice como un modo de vida pero él habla mucho de la filosofía, el arte y la contemplación como esos mecanismos también para poner en debate cuestiones centrales, no es cierto, de la, de la, de la sociedad y para ver desde otra perspectiva esta cuestión de las nuevas técnicas de dominación que básicamente están, están dominando el psiquismo. Yo acabo con esta, con esta frase, me disculpo que me pase un minutito, esta frase es singular pero él en su último capítulo justamente habla de los, de los idiotas, él habla de los, de los idiotas y dice el idiota es un hereje moderno, herejía significa elección, el herético es quien dispone de una elección libre, tiene el valor de desviarse de la ortodoxia, con valentía se libera de la coacción de la conformidad, el idiota como hereje es una figura de la resistencia contra la violencia del consenso, salva la magia del marginado, frente a la creciente coacción a la conformidad sería hoy más urgente que nunca abusar la conciencia herética, digamos, él termina con esto, con las personas que quizás ahora nos parecen idiotas, digamos, o el idiotismo en su forma de expresar esa resistencia y esa rabia hacia un sistema que básicamente lo que está haciendo es convertir el psiquismo en fuerza productiva, él lo que dice es básicamente lo que hay que hacer ahora es esto, espacios de reflexión, de pensamiento y básicamente poner a discutir y las inquietudes acerca de la propia vida, lo que estamos viviendo, de nuestro sistema social, de la economía y en fin, de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Nicolás, buenas noches a todas y a todos, es un gusto ver reunidos así en la casa alrededor del seminario Bolívar Echeverría de pensamiento crítico, creemos desde Ciespal, desde este espacio que es fundamental tener esta ventana abierta en un escenario académico en donde este tipo de reflexiones están siempre sofocadas, marginadas, excluidas, para Ciespal es importante detenerse un minuto en la cotidianidad para dar paso a estas voces que son muy poco escuchadas en nuestros días. El texto que he preparado hoy está vinculado directamente con la obra de Bolívar Echeverría, ese filósofo ecuatoriano que nació en Río Bamba, como el autor anterior estudió en Alemania, también inspirado en su momento por Heidegger, después por Sartre, más adelante por la escuela de Frankfurt y por Marx. Se instalará después de sus estudios en Alemania, en México, donde en la UNAM llegará a ser profesor emérito y a través de este texto el seminario lo que ha buscado el día de hoy es ver los puentes en los que se unen los pensamientos de estos dos autores. Vamos a ver ahí qué relación hay entre los principios de placer, rendimiento y realidad. El texto que voy a hablar ahora lleva como título La renta tecnológica y la devaluación cualitativa de la vida en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Quisiera empezar con una frase del autor que dice El modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida. Ese proceso se ha llevado a tal extremo que la reproducción del capital sólo puede darse en la medida en que destruya por igual a los seres humanos y a la naturaleza. La revolución implica no aprender a vivir dentro del capitalismo sino transformarlo y subvertirlo. Como introducción al texto podríamos decir siguiendo Echeverría que lo humano se juega en la afirmación de su diversidad, en la resistencia a la dinámica imparable de nuestra época que bien lo ha señalado Nicolás que necesita consolidar a todos los individuos en una masa obediente mientras más homogénea y dócil mejor para el cumplimiento de las exigencias impuestas por el orden social. Y a Freud en su obra El malestar en la cultura nos alertaba cuando señalaba que una de las tensiones permanentes del individuo en sociedad está directamente relacionada con la necesidad de sacrificio generado a partir de la división del trabajo que opera exclusivamente en función de la utilidad del aparato productivo en lugar de enfocarse en el beneficio de los seres humanos como correspondería a una vida propiamente moderna. El aparato productivo moderno señal Echeverría se ha convertido hoy en un cyborg invertido en el que la parte técnica la parte mecánica no viene a complementar a la parte orgánica sino todo lo contrario es la parte humana con todas sus cualidades con todas sus potencialidades la que se ha convertido en el complemento de una maquinaria aparentemente perfecta de producción que sirve para garantizar la reproducción del proceso de acumulación del capital. En la modernidad de lo barroco en donde Bolívar Echeverría describe las cuatro formas de etos cuando hablamos del etos realista imperante nos dice este se ha generado y reproducido alrededor de un discurso y de una praxis económica hegemónica cuya presencia se puede percibir en las maneras de pensar así como en las prácticas económicas y políticas al punto en que ha logrado configurar el sentido común con el que gran parte de nuestras sociedades interpretan viven y comprenden en el mundo el etos realista para Echeverría es el etos que domina en Occidente el más militante y fanático de todos el etos más productivo el etos puritano el cual experimenta como una bendición y no como una desgracia la subordinación del valor de uso al valor económico capitalista el etos realista es el que nos malenseña a pensar que el mundo capitalista en el que vivimos es un mundo irrebasable es un mundo insuperable que es natural y es eso justamente lo terrible que hay en él puesto que nos dice este mundo es como es y no hay otra alternativa las sociedades de esta manera han visto limitadas las posibilidades de utilizar la neotécnica y los avances científicos para reducir tanto el sometimiento del hombre por el hombre como la autorrepresión de los seres humanos y de la naturaleza como sostiene Echeverría la modernidad capitalista se sirvió de la neotécnica no para establecer el mundo de la abundancia o de la escasez relativa sino para reproducir artificialmente una escasez que termina siendo absoluta que opera como fundamento o condición de la ley imperante de acumulación capitalista según la cual el crecimiento de la masa de explotados y marginados es una condición imperativa en el proceso de acumulación si bien contamos actualmente con todas las condiciones óptimas de una civilización avanzada en la cual la riqueza material e intelectual podría contribuir con la satisfacción sin dolor de las necesidades sociales y humanas paradójicamente en pleno siglo XXI seguimos atrapados en una relación antagónica existente entre el principio del placer y el principio de realidad ¿qué relación tiene la neotécnica con los procesos emancipatorios o con el principio de placer o el principio de realidad? en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica Benjamin señalaba que un nuevo descubrimiento puede comprender un campo inédito y mejorado de transformaciones materiales que trae consigo nuevos valores de uso dirigidos a la satisfacción de las diferentes necesidades a partir de la expansión y desarrollo de la neotécnica la sociedad humana podría construir una vida civilizada sobre una base diferente de mayor interacción y complementaridad entre el humano o entre el humano y la naturaleza la técnica nueva fruto de la revolución neotécnica que se inició en el siglo X dejaba entrever por vez primera en la historia la posibilidad de que el trabajo humano no se diseñe como una arma para dominar a la naturaleza ya sea en el propio cuerpo o en la realidad exterior nos planteaba la posibilidad de un desarrollo alternativo con potenciales para liberar a los seres humanos de la opresión del trabajo revalorizando el tiempo libre tiempo de relacionamiento con los seres queridos con la naturaleza con la contemplación actividades afines abriendo espacios para la colaboración y la reconstrucción de otra consistencia cualitativa y concreta de la vida sin embargo como ya bien lo señalaba Carlos Marx la burguesía no puede existir y reproducirse si no es a condición de revolucionar y apropiarse infaliblemente de los diferentes instrumentos y herramientas tecnológicas que favorecen la producción desde esta perspectiva la modernidad capitalista se va a desarrollar a partir de un continuo proceso de revolución de sus formas de producción como de sus procesos productivos el empresario privado nos dice Echeverría al introducir innovaciones técnicas en su trabajo sabe que puede obtener una ganancia superior a la que generan normalmente los otros empresarios con los que compite creándose así un nuevo señorío fundado esta vez sobre la propiedad monopólica ejercida sobre la tecnología de vanguardia la neotécnica de este modo se torna en un instrumento inaccesible para el resto de la sociedad al ser objeto de ganancias extraordinarias para los grandes capitalistas al no disponer de una visión de conjunto de la economía el propietario de una nueva tecnología va a proteger y hacer un uso monopólico de ella o va a tener la capacidad de restringir el acceso y aprovechamiento al conjunto de la sociedad ya sea para su explotación o beneficio personal o cuando requiera comercializar su uso a otros productores siempre y cuando estos puedan pagar por el acceso a su explotación de esta manera la propiedad sobre un multiplicador de productividad opera de la misma forma que un terrateniente cuando éste hace uso y explotación de las mejores tierras si llamamos renta de la tierra al dinero que el terrateniente recibe por el uso de la misma podemos llamar renta tecnológica al dinero que el propietario de un bien tecnológico genera a partir de su aprovechamiento la represión social en gran medida automática o sistémica va a transformar toda dominación en una forma de administración haciendo de la concentración del poder económico en pocas manos algo que parece anónimo en donde tanto la sociedad como los individuos no tienen prácticamente ninguna posibilidad de hacer nada frente a las leyes del sistema en sí mismo con el surgimiento de la neotécnica como señal Echeverría el malestar en la cultura planteado por Freud se torna una imposición artificial puesto que el dolor la frustración la angustia y la impotencia de los individuos en esta forma de sociedad se va a generar a partir de un sistema altamente productivista altamente competitivo al cual la población no tiene mayor forma de alterar o de transformar el progreso de la modernidad capitalista en lugar de abrir la senda de una sociabilidad cuyas pulsiones sexuales y su energía erótica permitan consolidar un nuevo tipo de relaciones entre los seres humanos y su entorno terminó generando sociedades fragmentadas desarraigadas atomizadas y anti eróticas este modo capitalista de reproducir la vida es el que finalmente va a modelar y determinar a nuestra civilización occidental la modernidad capitalista se convirtió de esta manera en una forma de autosabotaje nos dice Echeverría ya que no logró generar una respuesta civilizatoria capaz de brindar la posibilidad de una relativa abundancia o emancipación para la vida humana y la naturaleza es por ello que en la modernidad capitalista se mantiene abierto ese espacio en el que se vislumbra siempre la utopía al interior de nuestra vida cotidiana sobre todo con relación a esas reivindicaciones que no han podido ser actualizadas en la vida moderna en donde ni los deseos ni la posible alteración de la realidad aparecen como una capacidad propia puesto que son organizados por un sistema que dirige a la sociedad reprimiendo sus necesidades instintivas originales lo retrógrado del sistema capitalista tanto para Marcuse como para Echeverría no radica ni en la mecanización del sistema productivo ni en su estandarización tampoco en su forma de coordinación universal o sistémica sino en el hecho de que nos ofrezca ilusorias posibilidades de libertad o de elección en un mundo configurado en función del consumo van a ser las mercancías y los servicios puestos a la venta los que terminan estableciendo y petrificando tanto las necesidades como las facultades de los individuos a cambio de los bienes de consumo los individuos no van a vender únicamente su fuerza de trabajo sino también su tiempo libre o su posibilidad de enriquecer su vida haciendo algo para sí mismos y no para unas relaciones de trabajo que se han convertido en relaciones mercantiles entre objetos intercambiables descartables o desechables en medio de un entorno laboral de alta flexibilidad con terciarizaciones con deslocalizaciones que agudizan las angustias y el malestar general la esfera de Eros ha sido debilitada puesto que ha terminado por imponerse la ausencia de satisfacción en la vida así como su destructibilidad el progreso actualmente continúa ligado a una tendencia regresiva que se manifiesta en la dominación del trabajo sobre el placer el rendimiento sobre la satisfacción en la competencia despiadada en donde unos pocos ganan mientras muchos pierden es decir en la configuración de sociedades de pocos incluidos y de muchos marginados en definitiva como sostiene Marcuse hablamos en pleno siglo XXI de un mundo donde prima el individualismo la ley del más fuerte en donde la satisfacción del yo supone la agresión contra lo otro generándose así una relación de existencia negativa el ser humano en pleno siglo XXI sigue siendo un esclavo de su trabajo y un enemigo de su propia satisfacción la sociedad no tiene poder sobre el tiempo ni sobre sus procesos productivos la represión y la frustración de esta manera sigue reafirmándose en nuestro día a día haciendo del llamado progreso una represión progresiva ¿cómo se ve esta relación entre el etos realista o progreso el productivismo la represión el principio de rendimiento o el principio de realidad? en este escenario productivista y globalizado las libertades y las satisfacciones de los individuos son víctimas de una represión constante retomando el tema del malestar en la cultura que señalaba Freud la civilización se funda a partir del sometimiento permanente de los instintos sobre todo de aquellos relacionados a la esfera erótica el sacrificio sistemático del líbido así como su canalización rigurosa hacia las actividades consideradas económicamente útiles son las que han permitido nos dice Freud el desarrollo de nuestra civilización el aumento continuo de la productividad que en nuestra versión de sociedad es sinónimo de progreso se ha sentado en una promesa de vida mejor que no ha hecho más que intensificar constantemente los procesos de servilismo y vasallaje la destrucción y sometimiento del hombre por el hombre así como de la naturaleza se ha tornado cada vez más eficaz haciendo de todos estos aspectos negativos de nuestra civilización y cultura la demostración plena del envejecimiento y la caducidad de nuestras instituciones la dominación ejercida hoy por ese 1% en la esfera del capitalismo financiero se ejecuta en vista de mantener una situación de privilegios la escasez predominante en la mayoría de las poblaciones de nuestro planeta ha sido organizada de tal forma que los productos de la sociedad no pueden ser distribuidos colectivamente en función de las necesidades y de las actividades sociales o individuales sino únicamente a partir del poder adquisitivo de esta manera el principio de rendimiento que ya hablábamos con el autor anterior y que lo señalamos nuevamente que impera hoy en día en el etos realista es el principio de una sociedad orientada al beneficio y la competencia en proceso de constante expansión presupone una larga evolución al punto de generar sociedades estratificadas a partir de rendimientos económicos o a partir de su capacidad de competencia una sociedad regida por el principio de rendimiento no genera ni propicia las condiciones para que los individuos se desarrollen por sí mismos en función de inteligencia libre o con posibilidades de independizarse puesto que esto haría explotar tanto a la realidad en sí misma como a las barreras represivas que la hacen posible en donde prima el principio de realidad o el etos realista el tiempo de trabajo ocupa prácticamente gran parte de toda la existencia del individuo adulto el placer queda suspendido o postergado en un escenario donde prima el dolor la angustia y la competencia los instintos fundamentales que tienden hacia el predominio del placer y la ausencia del dolor van a tornarse incompatibles con el etos realista y su principio de realidad en donde los instintos deben someterse y reprimirse este reemplazo del principio del placer por el principio de realidad es el que explica la configuración de nuestra civilización ¿cómo se manifiesta esta contradicción civilizatoria? cuando vemos que la pobreza sigue reinando todavía en gran parte de nuestro planeta radica entonces en la manera en cómo son distribuidos y utilizados los recursos la conocida excusa de la supuesta escasez se ha ido debilitando a medida que el saber la ciencia la tecnología de los seres humanos se incrementa aumentando con ello la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas con un mínimo de esfuerzo de trabajo cuando hablamos entonces de anteponer un progreso como no dominación como no explotación como respeto a las diferencias estamos hablando del desarrollo de una existencia no represiva en la cual el aprovechamiento del tiempo y de la vida debe ser el resultado de una transformación social cualitativa y todo esto nos dirá nos dirá Echeverría está muy vinculado a una impotencia política llegados a este punto nos preguntamos por qué la modernidad capitalista resplandece bajo el signo de la desgracia triunfante por qué la humanidad en lugar de entrar en una condición verdaderamente humana se hunde en un nuevo tipo de barbarie para responder a estas interrogantes uno de los grandes problemas de nuestro tiempo nos dice Echeverría en su texto por una modernidad alternativa es que los seres humanos han perdido la capacidad de decidir sobre lo que pasa consigo mismo es decir han cedido su capacidad política ante una fuerza que parece irrebasable y que figura como una forma de destino que él llama el etos realista para el neoliberalismo como ya lo vimos con Nicolás o como señala este pensador la sociedad tiene que obedecer los designios de una fuerza que funciona de manera automática llamada mercado el mismo que funciona a través de una entelequia llamada mano invisible que supuestamente sabe más que cualquiera de nosotros lo que conviene o no conviene a un individuo o a la sociedad frente a este etos realista no queda más que someterse a su voluntad puesto que es realmente el mercado el que va a decidir sobre nuestro destino rebasando cualquier posibilidad de las personas de decidir sobre lo que es bueno o malo o sobre cómo quiere la sociedad organizar su forma de vida el neoliberalismo como todo liberalismo señala Echeverría es una negación de la política que conduce a los ciudadanos a abstenerse de participar en los terrenos que supuestamente según la lógica del mercado o según la lógica del sistema representativo en la política no le corresponde a los ciudadanos en esta versión de modernidad Echeverría nos recuerda que la sociedad está organizada no para responder cualitativamente a las necesidades de los seres humanos sino para saciar el apetito de acumulación del capital de esta forma incluso hoy entrado el siglo XXI el principio de placer sigue siendo un lujo y no un fin en sí mismo en un escenario restringido para la participación política como es el deletos realista la capacidad de los seres humanos para generar proyectos de vida o para organizar un mundo a su medida o en otras palabras para poder definir las formas de los valores de uso en función de las necesidades reales queda totalmente limitada puesto que la producción y consumo de estos valores pasan a ser evaluados y aprobados en función de su capacidad para desarrollar ganancias económicas y qué relación tiene la sociedad de consumo con la regresión de derechos si la idea de progreso en la modernidad capitalista es que cada ciudadano chino se convierte en el modelo de ciudadano del American Way of Life con dos o tres automóviles casa con jardín piscina shopping center a la vuelta de la esquina esto significa nos dice Echeverría que para cubrir esa demanda van a hacer falta tres o cuatro planetas como la tierra lo cual proyecta para nuestra sociedad globalizada un modelo de desarrollo completamente absurdo insostenible o inviable de igual forma nos dice Echeverría el modelo de globalización neoliberal en curso vive actualmente una cruda regresión en materia de derechos del trabajador y de los ciudadanos la categoría de salario esencial en la relación tensión entre el capital y el trabajo o los intereses del capitalista y los intereses del trabajador está desapareciendo y con ello el propio sentido de ciudadanía como objeto de derechos con la conquista del salario el obrero tenía a la par derechos como jubilación salud educación vacaciones lo cual contribuía a mejorar y dotar de cierta dignidad a la calidad de vida de los trabajadores así como a sus familias con esta versión de globalización neoliberal todas estas políticas y conquistas sociales están siendo desmanteladas en este estilo de vida o modo capitalista de actualizar la modernidad este modo capitalista de actualizar la modernidad nos conduce al mismo tiempo a una crisis social puesto que niega a las grandes mayorías su promesa de abundancia así como la posibilidad de garantizar su sobrevivencia reproduciendo un modelo de sociedad a dos velocidades entre excluidos y marginados y aquellos pequeños sectores acomodados que habitan ciertos islotes o barrios restringidos donde se puede encontrar una abundancia y emancipación relativa para el etos realista imperante en nuestra modernidad la fuerza de trabajo adquirió un valor excesivamente alto con relación al capital los obreros y trabajadores se tornan muy costosos para el proceso de acumulación acelerado que exige el neoliberalismo dinámica que se contrapone de lleno con los derechos conquistados por los trabajadores y los ciudadanos a lo largo del tiempo de esta forma el principio de acumulación por desposesión propio del capitalismo sigue promoviendo una campaña agresiva que incita tanto a la desvalorización de la fuerza del trabajo como a las privatizaciones en todos los campos de la vida lo que está en juego nos dice Echeverría no es tanto la repartición o la redistribución de la riqueza sino la transformación de nuestro esquema civilizatorio para que éste sea capaz de cumplir con la promesa de abundancia de bienes y de emancipación que trajo consigo en su momento esa revolución neotécnica los seres humanos en tanto que sujetos y no objetos nos dice Echeverría en conexión con Jean-Paul Sartre sólo pueden existir en la medida en que se inventan a sí mismos en la medida en que pueden elegir entre distintas posibilidades en la medida en que pueden volcarse al mundo para transformarlo para hacer que los objetos del mundo de la vida sigan como están o pasen a un estado diferente probablemente mejor de igual manera nos dice Echeverría el neoliberalismo nos ha llevado a reconocer la incapacidad de toda la clase política en los países en vías de desarrollo para romper el círculo vicioso del subdesarrollo para acabar con la depreciación relativa de los recursos naturales que nos conduce como planeta y humanidad a situaciones medioambientales catastróficas como países en vías de desarrollo seguimos atados a una acumulación que gira en torno a la renta de la tierra cediendo gran parte de nuestra soberanía sobre los recursos naturales en lugar de apuntalar una posible renta tecnológica y del conocimiento que por ahora se encuentra supeditada a los países llamados céntricos o del norte tanto para los proyectos políticos de izquierda del siglo XXI o para los llamados proyectos nacional populares de lo que se trata hoy en día es de comenzar a disputar la derogación de las reformas laborales que han hecho de lo precario algo estructural y habitual de lo que se trata es de disputar todo ese poder que se le ha dado al empresariado en detrimiento de los asalariados y de los trabajadores de lo que se trata es de lograr unas reformas fiscales que equilibren los impuestos cobrando más al capital que a los trabajadores para que se generen los ingresos suficientes para asegurar la inversión social así como para activar y sostener la inversión pública de lo que se trata hoy en día es de poner a trabajar las tecnologías y los saberes en función de la vida de los seres humanos es decir alcanzar una reforma energética que limite el poder de los oligopolios de las energías tóxicas para contribuir de esta manera en la lucha contra el cambio climático empezar a dar estas batallas es trazar ya de cierta manera un nuevo camino hacia otro tipo de modernidad puesto que en una civilización avanzada como nos recuerda Marquius la riqueza material e intelectual debe contribuir a la satisfacción sin dolor de las necesidades evitando que las energías libidinosas sean retiradas de las relaciones humanas con el fin de consagrarlas a las relaciones de producción ya para concluir si hablamos de progreso desde una perspectiva social y emancipada hay que promover políticas capaces de desarrollar un sistema en donde la sociedad no reduzca los cuerpos a puros instrumentos de trabajo productivo en donde el progreso no implique castración represión o sometimiento en donde la satisfacción de las necesidades no estén automáticamente subordinadas a un conjunto de labores cargadas de restricciones cualitativas y cuantitativas que hacen que por más rica que sea la civilización ésta siga dependiendo de trabajos atravesados por relaciones desagradables el rol del pensamiento crítico hoy convocado por Echeverría radica justamente en la posibilidad permanente de someter a examen nuestra existencia implica que podamos analizar todas las alternativas posibles implica tener la capacidad de ir por un lado o de ir por el otro de ser capaces de cuestionar la moral y las costumbres que sustentan esta versión moderna de sociedad capitalista global de cuestionar sus estructuras sus fundamentos y sus valores no podemos olvidar como nos recuerdan los diferentes autores citados la noche de hoy que el ser humano es esencialmente una tendencia hacia el placer hacia la voluntad de placer la lucha por la existencia va a ser entonces una lucha por mejorar nuestra experiencia cualitativa en relación con los otros así como en el trajinar cotidiano de nuestro paso por la vida por eso creemos Junta Echeverría que otra modernidad es posible aquí y ahora una modernidad que cuenta con todas las condiciones necesarias para generar una respuesta civilizatoria capaz de brindarnos la posibilidad de una relativa abundancia y emancipación tanto para la vida humana como para la naturaleza siguiendo al autor concluimos diciendo que la revolución implica entonces no aprender a vivir dentro del capitalismo sino transformarlo o subvertirlo muchas gracias por su atención muy amables aplausos Gracias.